... Hola, ¿qué tal amigos de Radioteca? Nos encontramos con el dirigente estatal del Revolucionario Institucional y preguntarle cuál es el motivo de su visita a Tecamachalco. Bueno, pues en primer lugar un saludo a todos los que se están escuchando aquí a través de Radioteca. Es venir a fortalecer a nuestros candidatos, es venir a decirle a los habitantes de Tecamachalco que el PRI está muy pero muy interesado en poder ganar y para poder ganar necesitamos acercarnos con la gente, platicar con la gente, dialogar con la gente y eso es lo que venimos haciendo porque en el PRI confiamos en que lo más importante es el acercamiento con la gente para tener su confianza y con esa confianza generar los compromisos que nos permitan tener un presidente municipal priista, un diputado local priista y de la mano con Enrique Peña Nieto estar impulsando las políticas públicas que requiere esta región del Estado que ha estado abandonada los últimos dos años y que por supuesto pues eso no se merecen los habitantes de Tecamachalco. ¿Considera usted que tiene posibilidades de ser presidente municipal el candidato del revolucionario institucional? Sin duda tenemos encuestas que así lo marcan, tenemos también pues un respaldo importante de los habitantes aquí en esta Junta Auxiliar por ejemplo de San Mateo, en la propia cabecera y eso pues se ha ganado gracias al trabajo y al esfuerzo de los candidatos pero sobre todo a la confianza que se está despertando en los habitantes con los candidatos del PRI y al mal gobierno hay que decirlo, que ha hecho tanto el gobierno del Estado aquí en esta región prácticamente no ha traído apoyos al campo, no ha traído apoyos de desarrollo social y eso la gente se da cuenta y por supuesto también el presidente municipal que ha hecho un pésimo papel y por eso estoy seguro que la gente quiere un cambio y ese cambio lo representan Andrés Valentín y Mauricio Hidalgo. Muchos candidatos del distrito han manejado que existe una elección de Estado, ¿considera usted que es esto cierto? Por supuesto que sí, estamos totalmente de acuerdo y le exhortamos al gobernador a sacar las manos a cumplir el adendum del Pacto por México y que haya piso parejo, me parece que la gente de Puebla, de Tecamachalco estamos hartos de abusos de autoridad y que cada quien haga sus partes, que el gobierno se dedique mejor a traer apoyos, que se dedique al tema de la seguridad, los partidos políticos a acercarnos con la gente y la autoridad electoral a garantizar un proceso justo y equitativo. ¿Qué le diría a toda la gente del distrito? Pues que confíen en la propuesta que traen nuestros candidatos, es una propuesta a favor de los temas de la gente, a favor del desarrollo social, a favor del agua que sabemos que es un gran tema de problema aquí en el municipio y sobre todo que nos permitan seguir llevando la propuesta. Recordar que el PRI es el partido de la legalidad, es el partido de las propuestas, es el partido de la transparencia y así vamos a seguir trabajando. Le agradezco mucho por la entrevista. El partido de la legalidad, es 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 el partido de la ley